Bueno, estamos acá reunidos en el Salón Blanco desde la Dirección de Salud, la Dirección de Educación con Cristina Patriarca y con la doctora Dayana Radicich, que es la pediatra de nuestro equipo de atención primaria que recorre todos los barrios y las localidades. En esta ocasión lo que estamos presentando es la campaña de vacunación nacional que está próxima a realizarse. Tiene como fecha del 1 al 15 de noviembre. La idea, el objetivo de esta campaña que es nacional, que adhiere el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en la que todos participamos, es que se refuerce la vacunación que venía cayendo con anterioridad a la pandemia y que con la pandemia todos sabemos que la vacunación bajó sus índices y se está poniendo en condiciones nuevamente, lo que se intenta hacer es una dosis extra de una vacuna que es la triple viral y contra la polio, que es sarampión, rubiola, paperas y polio, para los chicos entre 1 y 4 años. Es obligatoria, es un derecho de los nenes y lo que estamos, la bajada y lo que estamos organizando es que sea una vacunación en todos los vacunatorios que ya conocen, el hospital, todos los centros de salud, como dije, extra a la vacunación habitual y también extramuros. Esto quiere decir que se va a vacunar en todas las instituciones donde hay chicos entre 1 y 4 años, en las instituciones educativas, que bueno, que Cristina va a hablar un poquito de eso, va a explicar eso, y también vamos a tener postas itinerantes en la Plaza San Martín para el fin de semana largo, en la fiesta de GAN y así vamos a ir publicando diferentes lugares donde vamos a estar vacunando. La idea es llegar a todos los niños entre 1 y 4 años con una dosis de refuerzo, una dosis extra. Primero transmitirles el saludo de la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, quien no puede estar presente por cuestiones de agenda, que está afectada a una capacitación de inspectores y no podía hacerse presente. Pero sí expandirnos un poquito más sobre lo que acaba de hablar Sofía, esto es una campaña nacional donde provincia adhiere y dirección general de escuelas adhiere de manera automática y de carácter obligatorio. Cuando hablamos de carácter obligatorio en los establecimientos educativos, implica en que todos los niños y niñas menores de 4 años hasta 4 años van a recibir su dosis de vacunación. Para eso ya se empezó a trabajar junto con nuestro inspector jefe regional, Federico Castellano, junto con los directores, junto con la directora de salud, para socializarlo hacia cada institución, hacia las familias, trabajando por supuesto con documentación avalatoria de la Dirección General de Escuelas, donde nuestro ministro Sileone envía una resolución y explica la importancia de que todos debemos sumarnos a este programa con la importancia y la responsabilidad que ello implica. Así que le pedimos a las familias principalmente que no se atemoricen esta autorización que les van a entregar de las escuelas estos días, es para que cuando los vacunadores que están haciendo un trabajo extraordinario de logística y organización a partir de la Dirección de Salud y de las salas de atención de temprana, junto con las enfermeras, la pediatra que después nos va a hablar y nos va a comentar, con la ambulancia, va a ser muy cuidada, muy responsable, atendiendo a las necesidades y particularidades de los niños y niñas. Así que solo le pedimos a los papás, a los docentes, a los directivos, que quienes ya estuvieron trabajando con los inspectores, que nos ayuden a que los niños estén más protegidos en su sistema inmunológico, que nos ayuden a que los niños puedan transitar esta campaña de vacunación de manera agradable, linda, como si fuera un juego como lo es el jardín. Si bien la situación, lo va a explicar mejor la doctora, a veces para los niños es como un poco de temor, tenemos que juntar voluntades, esfuerzos y todos juntos lograr que se superen los índices de vacunación y que nuestros niños estén protegidos para estar más saludables y más cuidados. Bueno, como ya saben, las vacunas de esta campaña son la triple viral que nos protege del virus de la rubiola, paperas y sarampión y la Salk que nos protege del virus que produce la poliomielitis. Estas vacunas, como decía Sofía, es una dosis extra, ya son parte del calendario nacional de vacunación. La Salk es la que se aplica a los niños de 2, 4 o 6 meses más una dosis de refuerzo al ingreso escolar y la triple viral se aplica ya a los niños de un año y al ingreso escolar también. O sea que ya son vacunas conocidas. Si bien Argentina no es un país donde circulen estos virus, sí en varios países de Europa, de hecho ahora actualmente hay un brote en Europa de sarampión y no tenemos que irnos tan lejos, también países como Venezuela y Brasil circulan varios de estos virus, o sea que Argentina no es un país que esté exento. Es muy importante llegar a todos los niños, ya que los menores de 5 años son la población que podrían llegar a presentar los síntomas más graves. Por eso es tan importante la vacunación. Los efectos adversos de estas vacunas más frecuentes son fiebre, que puede llegar a durar entre 24 y 48 horas, y enrojecimiento, inflamación en el sitio de la colocación de la vacuna. Que en general con una dosis de paracetamol se pueden resolver. Después estas vacunas se pueden dar en forma concomitante con el resto de las vacunas de calendario, inclusive también con las de COVID. La única salvedad se hace a los niños de 15 meses que reciben la vacuna de la varicela. Se puede aplicar junto con la vacuna de la varicela, o en el caso de que se haya aplicado en el periodo menor a un mes, ahí sí o sí tiene que pasar un mes entre la vacuna de la varicela y la triple viral. Si no, se pueden aplicar todas juntas. Como saben, vacunar es la mejor forma de prevenir las enfermedades. No solamente prevenimos al niño que se vacuna, sino también al resto de la población, ya que la persona que no se vacuna, el niño que no esté vacunado es un reservorio de replicación para el virus. Así que bueno, los invito a todos, a todos los niños, a todos los papás que lleven a sus niños a vacunar, que es muy importante. Se necesita inscripción previa, van por turno. ¿A partir de qué momento ya pueden empezar a vacunarse? La vacunación arranca mañana, primero de octubre, hasta el 15 de octubre, posiblemente después se extienda. Nosotros vamos a arrancar el lunes con la vacunación en los jardines de infantes y en los centros de salud. En los jardines de infantes van a tener una autorización previa y después apelamos a que los papás acompañen a los nenes en ese momento, que si bien va a haber distintas dinámicas para que sea lo más ameno posible, para que sea una dinámica de juego, sea una situación linda. Y en los centros de salud se acercan sin turno. Es una vacuna obligatoria. Si bien se pide autorización a los papás, después lo que pedimos es que los acompañen por esta cuestión justamente. Son chiquitos, es una situación donde la verdad que acompañarlo afectivamente es muy importante, pero es del lado del acompañamiento más que nada. Simplemente que la contención que le podamos dar los adultos a los niños en este proceso es muy importante. Todos los papás tenemos nuestros temores, nuestras inseguridades. También los docentes cuando están a cargo de los grupos. Para eso está el personal especializado, que realmente lo hacen con mucha practicidad. De hecho, en el hospital municipal y en las salas de atención temprana permanentemente se está vacunando y los papás entienden y acompañan ese proceso. Lo que les pedimos es que hagan lo mismo. Así como lo hacen de manera particular, asistiendo voluntariamente en los centros de salud, que lo hagan también en la escuela, porque es una manera masiva de llegar a la mayor cantidad de niños y niñas en edad escolar. Ayúdennos, es muy importante y la salud de nuestros niños está primero.